Aquí lo tenemos, Rudy Rosario en Béisbol Caliente RD. Rudy, bajame un poquito más la cámara, por favor. Ahí está perfecto. Señores, aquí tenemos a Rudy Rosario en Béisbol Caliente RD con un servidor, Pedro Rosario. Rudy, te voy a robar varios segundos. Acostumbramos siempre a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de compartir con nuestros invitados. Que Dios te bendiga, Rudy, a ti y a toda la familia. Adelante, querido hermano. Amén, amén, hermano. Buenas noches. Buenas tardes allá. Saludos, saludos. Y gracias por la oportunidad, hermanito. Gracias. El placer es mío. Michael Ferragamo, que no se pierde la entrevista mía. Ya se conectó. Esta plataforma es suya. Invite a todos sus seguidores, por favor, a seguir a Béisbol Caliente RD en Instagram, en Twitter, en YouTube, en TikTok y también en Facebook. Tenemos nuestro canal de YouTube. Esta entrevista la vamos a pasar por nuestro canal de YouTube. Ahí ya está Michael Ferragamo, un liceíta a carta cabal. Empresario próspero de la charla de gol. Eso es bueno. Y esta es tu plataforma. Héctor Gómez, el mejor editor deportivo de República Dominicana. Cuidado que más allá. Héctor Gómez. Héctor Gómez, mis respetos. Estamos aquí en Florida a sus órdenes, querido hermano. Héctor Gómez, humilde por demás y un profesional de alta calidad. Mi respeto para él. Así mismo es. Cada cada mil años nace un ser humano parecido a Héctor Gómez. Parecido, no igual, parecido. Demasiada humildad en una sola persona. Así mismo es. Así mismo es. Hermano, a tu orden. Igual aquí en Florida para usted. ¿Dónde y cuándo nace Rudy Rosario? Rudy Rosario nace en la provincia Eliapiña, municipio de Pedro Santana. El 27 de mayo de 1976. Rudy, estamos ahí. Yo nací 9 de mayo de 1975. Oh, somos geminianos. No, Tauro. Ah, no, tú eres Tauro. Después del 21 cambia. Yo soy de Géminis. Y de Rosario a Rosario esta entrevista, señores, para la historia. Así es, así es. No los que tocan, sino los que bailamos. Exacto, correcto. Rudy, ¿cómo fue tu niñez? Yo creo que fue buena, muy buena, buena. Dentro de las precariedades que existían en ese tiempo, en esos campos. Mi padre fue un hombre responsable. Todavía lo es. Nosotros somos, mi padre dice, nosotros somos hombres para la calle. Para él somos muchachos. Aún todavía. Tu padre tiene sobre 90 años, ¿verdad? 95 y está vistiendo como el primer guandul. Que Dios te lo bendiga, a tu padre y a toda la familia. Los jóvenes de mi pueblo están muy guapos con él. ¿Qué hizo? Dicen que era dañado el negocio, porque él por un beso va a 5 mil pesos. ¡Guau! No me digas. Claro, claro. Yo siento las quejas, me dan las quejas. A ver, tu papá dañó el negocio. Tu papá, tu papá por un beso va a 5 mil. O sea que ahora la juventud tiene que pagar sobre 5 mil. Exactamente, porque él solamente por un beso, porque ya usted sabe con 95 años, ya sabe lo vulnerable que es. O sea que no hay nada. No, no hay nada. Es un beso, un beso. Y él da 5 mil pesos por un beso. Rudy, esa actitud de elegancia que tú enseñas donde quiera que vas, pero también esa personalidad tuya, que se ve que tuviste una crianza de temple, ¿de quién la heredaste, Rudy? De mis padres, mi papá, aún a los 95 años, viste así como yo, o más que yo, más que yo, de mis hermanos más viejos, ahí está Manolín, está Nelson Rosario. Yo fui creciendo viéndolo a ellos, pero ellos emitaban a papá. Papá, yo lo conocí así, o sea, yo nunca me, yo lo doy para atrás y siempre papá ha sido así. Elegante, bien parado, respetuoso, cariñoso, siempre anda con un bolsillo de menta, pasa a la mujer. Todas las mujeres que pasan por ahí se van con su menta, una para chupar y una para llevar. Guau, o sea que los rosarios son muy elegantes de nacimiento. Sí, eso es así, eso es así, dígalo duro, no importa la división de provincia, somos buenos todos. Así es, gracias a Dios. Rudy, fuiste buen estudiante cuando niño. Excelente, te puedo decir excelente porque en octavo curso me premiaron y en ese tiempo existían becas para la Liga Municipal Dominicana. El presidente era Pedro Gil y Turbide, no sé si está vivo ese señor todavía. Y al estudiante meritorio lo traían aquí a la capital. Le pagaban 175 pesos para estudiar ahí con su comida, su comida de buena calidad. 185 mil pesos en los años 90, 92, eran muchos cuartos. Usted que me lleva unos añitos, ¿sabe qué es así? No, yo le llevo uno. ¿Un solo, un solo? Un solo, fue 75, usted 76. Yo te echaba más, te cogían sin aceite, parece, y sin agua ese vehículo. Mentira, es broma, es broma, es broma, Pedro. No, tranquilo, mi hermano, eso es parte de esto, esta plataforma es suya y olvídese, estamos aquí a sus órdenes. No, yo tengo mis años, Pedro, yo estoy truqueado. Por lo menos, mira, Pedro, en una compra en mi casa, mejor falta de arroz en aceite y no ese tinte negro. No, pero se ve bien, ¿no? Y déjame decirte, hay que hacerlo, Rudy, especialmente tú en la posición que estás, gracias a Dios, ahora mismo. Le gustó a Michael Ferragamo, se echó a raíz, porque él sabe que le prometió dar un tinte y no quiere. Ven acá, Rudy, ¿por qué el tinte negro y no amarillo, ya que tú eres un fanático de las ángeles? Si buscas mis redes, los tengo amarillos también. Yo soy un tipo que, como te amanezco hoy amarillo, te amanezco rojo mañana. Innovador. Exactamente. Tú le das un poquito de patrámica a mi íntegra, a mis redes, y va a ver Rudy con el cabello largo, con su barba amarilla. De todas maneras, yo juego con este pelo. O sea que tenemos Rudy para rato y en todas las facetas. Sí, yo me truqueo mucho, yo me truqueo. ¿Qué deportes practicaba cuando era niño? Mira, yo a esta edad que tengo, ya no puedo hablar mentira, practicaba béisbol, pero como dicen en el campo, yo era una maleta, yo nunca sé. Allá dicen maleta, ¿no tengo que decirte la verdad? Sí, yo vengo del campo de Puñal Santiago también. A mí me tiraban una pelota de vaquebol con una guitarra y me punchaban. ¿Llegaste a jugar con los famosos cacos de muñeca? Oh, con todo, con todo. Claro, y la placa. ¿Qué te digo? Tirarme en una barranquita con un cartoncito y bajar 50 centímetros, arrasando para abajo, como que si eso era un Mercedes Benz del 2021. ¿En el río era eso? ¿En el río? ¿Sabe que el río me queda muy cerca de mi casa? Me queda menos de, mucho menos de 100 metros. O sea, del patio de mi casa, el río Altibonito, que es un río internacional, porque la mitad del río es haitiana y la mitad es dominicana. Correcto. Es el río Altibonito, uno de los más famosos. Pero la parte que nos queda cerca de nosotros es mitad haitiana y mitad dominicana. ¿Pero tú te tirabas en Yagua, las famosas Yaguas o los cartones? No, en tubos de guagua. Era muy escaso. Uno consigue un tubo, era como comprarle un carro a uno a otro. Claro, claro. Ok, Rudy. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Ya de 25 años, 22. Y justamente mañana uno cumple 17. ¿Se dice por ahí que tu esposa es liceísta? No, 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 Aguilucha, Aguilucha. Aquí nadie puede ser que no sea de Aguilucha. Y menos ese equipo que usted mencionó ahí, que ni el nombre lo va a mencionar. Mire que Maico es mi amigo desde ahí. Ahí se unió uno que yo le debo a otra carrera. Fernando Ramírez, hijo, chulito. Que Dios le bendiga a Fernando, saludos. Está carrera de chulito. Rudy, siempre ha sido fanático de las águilas y baeñas. Desde que tengo conocimiento. Desde que tengo uso de razón. Más o menos, ¿a qué edad? O que te digo, ya a los 7 u 8 años. Ya a los 7 u 8 años. Tú sabes que la comunicación allá era paupérrima. Muy, muy, muy paupérrima. Y solamente se escuchaban por raditos. Pero no era en todas las casas que había un radio. En mi casa había uno. Pero había un señor que se llamaba Bonilla. Bonilla Martínez, de San Francisco Macorí. Era guardia. Lo mandaban a Pedro Jantana. Ahí se casó. E hizo vida ahí. Bonilla tuvo un televisor. No sé si era de Nueva York o de dónde. Y se veía el juego ahí con una antena. Una antena que él puso muy alta encima del jugado. Y Bonilla cuando la salió, le estaban perdiendo. Todo el mundo para afuera. A como sea, como de lugar. A patar. A latazo. Entonces yo... Le dije un día a Bonilla, Bonilla. Pues yo soy aguilucho. Usted no me puede sacarme de aquí. Ay, se pelea, muchacho. Mira, ¿qué es lo que te va a hacer mentira suyo? Digo, sí, yo soy aguilucho. Entonces me creyó. Y ya Bonilla cuando las águilas estaban perdiendo. Apagaba su televisor y nos quedaban no él y yo ahí en la casa. Pero él no lo apagaba. Él lo bajaba. Si las águilas se recuperaban. Que siempre yo recuerdo que se recuperaban. Bonilla me decía. Abre la puerta y que entran todo. En ese tiempo las águilas. El béisbol de ese tiempo. El béisbol de ahora. ¿Qué diferencia tú? Personalmente tú. En tu propia opinión. ¿Qué le ves tú al béisbol de ese tiempo? Porque tú me hablas comparándolo con el béisbol de ahora. No, es incomparable. Es incomparable. Por lo menos. Ahí había una alineación que yo nunca. La tengo ahí memorizada. Luis Polonia. Feli Fermín. Tony Peña. Se me olvida otro ahí. Cuando venía ese turno y había carrera. Cuidado si tú. Diloné jugaba también. No, no. Yo no llegué a ver. ¿Ya fue anterior? Tobate. Hay un tercero ahí. Yo no me acuerdo el nombre. Quizás lo voy a memorizar más tarde. Quizás los fanáticos que están ahí. El chulito que primero sabe de deporte. Michael Ferragamo. Quizás no lo dice. Ayuden a Rudy. Ayuden a Rudy ahí por favor. Con ese line-up de esos tiempos. Pero son incomparables. Esa gente bateaba. Esa gente bateaba. ¿Quién recuerda de José Lima? Oh, su loquera. Pero una loquera positiva. No, no. No una loquera para ser la ni positiva. El cuarto bate. Me dicen aquí que quieras ver. Ahí me están escribiendo a mí también. No están como por echar a pelear. Me están diciendo que yo soy liceísta. No, no. Ellos saben que no. Ellos saben que no. Ahora estamos todos regulados. Yo de las águilas no sé nada. Me dijo Michael Ferragamo. Oiga. Él odia las águilas. La gente no entiende que... Mira, algo muy bonito. Muchas gracias, María García. Lo aplaudo y lo respeto de ti. Tú sabes llevar esto. Ah. Miguel Tejada no, pero Miguel Tejada fue los otros días. Cuando Miguel Tejada no jugaba Tony Peña. No, porque en esos tiempos estaba Tony Batista. Tony Batista. Exacto. Así mismo es. Así mismo es. Estaba, pero que como tú dices, son muchachos. Estor Luna, Julián Tavares. Esa gente son de ayer. Stalin Javier. Stalin Javier. Es el de Cervantes. Nos recordó Michael Ferragamo. Viste, pues entonces quieres saber de los águiluchos. No, ya es fácil. De mí solamente. De mí. Rudy, ¿cuándo toma la decisión de llamar tú la atención en el play para que te tomen en cuenta un fanático desde siete años asistiendo al play, siempre con deseo de ver a tu equipo ganar? ¿Cuándo tú tomas esa decisión que dices, bueno, yo voy para el play y aquí todo el mundo tiene que saber que yo soy águilucho? Mira, yo le digo a la gente que el que tenga un sueño, que no se despede y sigue luchando por su sueño. Porque para mí es un sueño. La gente cree que yo fui al play ayer. No, yo tengo veintitantos años más yendo al play. Y siempre iba disfrazado. Yo llegué y hasta con, mira, tengo una primicia. Yo llegué y hasta con carreta amarilla. Sí, pero no hice notoriedad. Pero una noche, una tarde, yo en mi casa abrí mi Orkin Closet, que te lo voy a enseñar ahorita. Y yo tengo mucha ropa amarilla. Porque para mí la amarilla es oro, es estabilidad, es riqueza. Entonces a mí me gusta la ropa amarilla. Entonces ese día yo cogí una chaqueta, cogí un pantalón amarillo, cogí una camisa negra y me puse un colbatín amarillo. Tú sabes que es muy poco usual y ensacado al play. Porque el play se va relajado. Sport. Sport, cómodo, por el calor. En ese tiempo, esa temporada que hace calor. Es más, en diciembre se hace calor porque tanta gente respirando y hace calor. Pero tú sabes que yo de chiquitico, yo me he puesto un saco. Mamá me decía, pero yo ese calor, digo, mamá, el calor es psicológico. Eso es psicológico. Eso es mental, eso es mental. Eso es mental, tú te lo pones y ya ahorita tú estás, que no sabes, que tiene un abanico dentro del traje. Entonces yo fui. Y fui esa noche con Fernando Ramírez, que está ahí, con Chulito. Lo que le decimos, lo que le decimos, Chulito. Fuimos a él, Enrico Viedo y yo, que son liceitas ellos. Por mala suerte, digo yo por mala suerte. Y por buena suerte por otro lado. Porque yo nunca quiero que mi equipo pierda. Las águilas perdieron. Wow. Y Chulito comenzó a tirarme fotos. Paz es que los memeros de Tornicleto, mi respeto a Tornicleto. Michael Ferragamo comenzó a mandar a hacer Tornicleto a todo el mundo para darme cuerda. A ver si yo cogía la cuerda. Tú sabes cómo están estas redes ahora. Y para allá, la familia mía peleándome. Tú estás loco. Tú que cuerdas no te respeto. Mira lo que escribían aquí. Digo, no, por eso no es nada. Y no topándome. Y no topándome. Para que no despierten esta fiera que tengo yo aquí. Yo tengo un hombre en el campo que peleaba. Tengo un güiro. Sí. Es que te digo, Pedro. Comenzaron a darme cuerda, darme cuerda, darme cuerda a los liceístas. Los liceístas me hicieron famoso. Entonces yo no le cogí la cuerda. A los demás fanáticos que no cojan la cuerda, que el que gana el que goza. Sin liceístas no hay pelota. Eso es correcto. No es lo mismo. No, no, no. No es lo mismo que el fanático que pasaras al fanatismo. El fanatismo se torna peligroso. Así mismo. No, pero el liceí es lo máximo. En la fanatica de la liceí. Yo respeto a la fanatica de la liceí. ¿Por qué? Porque intimida. Y parece que le funciona. Le funciona. Ellos son cobardes. Porque cuando ellos están perdiendo es un cementerio. Ahora, cuando están ganando el que liceí. No lo aguanta nadie en ese play. Y las redes tirando. Eso es importante. ¿Has tenido algún tipo de roce con algún pelotero del liceí? No, 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 no. Digo yo. No me refiero a roce de problemas. Sino roce de amistad. No, no, no. No, yo le hice ir a Ferragamo, a Fernando. A mí, de Enrique Oviedo. Y mucho ya que me brindan mis cariños. Se lo brinda yo también. Rudy. Una pregunta un poco indiscreta. Pero esto en forma de chiste. Por tu personalidad. Estoy abierto como un beta. Puede preguntar. No te van a... Te siguen llamando, ¿verdad? Wow. Este muchacho que tengo ahí abajo. Porque yo, él debe saber que... Que si no le cojo la llamada. Me quiere romper el teléfono. Rudy. Si tu esposa te dijera hoy que ella tiene un secreto que nunca te lo había dicho y te dice que es liceísta, ¿qué pasaría? Mira, la pregunta... De una vez te voy a decir que no, porque es que no... Es que no se atreve. Es que no se atreve. Ella sabe lo que yo sufro cuando las águilas pierden. Que yo dejo de comer. Que yo dejo de dormir. Esa noche es una pesadilla para mí. Así que puede formular otra pregunta. Pero no creo que se atreva a eso. Dice Edor Ventura desde New York. De Nación en Bipito. Ey, ey. Ese duro. Ese amigo mío. Ese amigo mío. Ese duro. Que si... Creo que tú vas para New York. No sé si mañana creo que te vas, ¿verdad? Sí, mañana. Dice él que si un liceísta te invita en la ciudad de New York a una cena, ¿qué haría, Rudy? Dice, oh, no, no, con mucho gusto. Yo comparto con los liceístas. Yo te dije atrás que los liceístas son mis amigos. Está bien que en Fanaticada aquí en Hala por su lado, pero los liceístas son mis amigos. Mira, los liceístas me tratan mejor que los aguiluchos. Wow. Me saludan más cariñosos que los aguiluchos. Porque hay algunos aguiluchos que me dicen que soy el fucú. Como que soy yo que picho cuando estás perdiendo las águilas. No, los liceístas ellos dan cuerdas, pero son fanáticos de gente. Son fanáticos de gente. Rudy, ¿qué te dice tu familia de este pintoresco personaje? Al principio... Voy a ser claro contigo. Me tildaron hasta de loco. Que había que darme ayuda psicológica, pero después que yo vean la realidad... No, 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 está muy contento. Muy contento. Muy contento y muy... ¿Qué te digo? Me felicitan. Mira, Nelson, que para mí es un padre, un amigo. Me felicita y eso... Yo siento esa felicitación que Nelson me da. Porque para mí Nelson es como un héroe. Si yo respiro hoy es por Nelson. Si yo tengo una corbata hoy es por Nelson. Yo recalo... O sea, si yo estoy aquí hoy vivo es por Nelson. Entonces cuando tú ves que... ¿Nelson es tu hermano? Mi hermano, sí. Nelson era el mayor general retirado de la policía. Fue vocero a la policía. Y entre mucho más cargos. Pero cuando yo veo que... Porque para mí es como un héroe. Cuando yo veo que ese hombre me felicita... Yo tengo que saber la emoción que yo siento. Bueno, siempre en los principios... No importa qué proyecto tú quieras llevar a cabo. Gracias, Tony. Montano. La persona siempre... No creen en uno, entienden. No creen. Las personas empiezan a creer cuando ya el éxito empieza a llegar. Así mismo es. Me dice Michael que él es un excelente abogado. Si no, excelente persona. Michael le da pa' up'a jugando billar. Nelson es una mona para Michael. Rudy. Tú estás envuelto en algún tipo de actividad militar porque tu forma de hablar, tu actitud, tu personalidad se percibe como si tú fueras militar en la República Dominicana. Mira, son cosas que no me han tocado, pero yo tengo que decir la verdad. Yo soy un oficial de la reserva por mi propia voluntad. Ya yo pensé que yo no cabía allí. Esto molesta. Andar limpio molesta. En toda parte, no, no hay. En toda parte. Y yo tenía tres años solicitando mi pensión. No me la daban por joven. Que hay gente que son de 30 años y la están pidiendo, no se la han dado. Tú tienes que aguantarte. Yo hice mi diligencia y gracias a Dios la pude lograr. Amén. Y no saben la felicidad que yo siento. Pero yo me siento, yo soy de ellos. Me llaman para consultarme, muchos policías que trabajaron conmigo. Yo estudié inteligencia, hice muchos cursos ya en Nueva York. Análisis de inteligencia, introducción a la inteligencia mucho. Inteligencia sensitiva. Por eso te decía, tu personalidad se percibe de esa forma. Porque he visto cuando tú estás en los estadios, principalmente el estadio Guisqueya, Juan Marichal. Veo el acercamiento que te hacen los fanáticos. Y tu respuesta es una respuesta que merece un aplauso. Hay que quitarse el sombrero como tú respondes. Gracias, gracias, gracias. Mira que yo soy un poco tímido. Yo me considero una persona tímida. Pero sí, uno tiene esa vocación de servicio. Y también de pronunciarse. Quizás eso ayuda mucho siendo policía. Yo estuve siempre en el anillo de la jefatura. Como te digo, eso no es que estaba de quien llevado. Sino que estaba siempre ahí, Nelson era policía. Yo siempre estuve cerca de él. Y siempre yo veía y escuchaba. Me hacías loco. Escuchaba todo lo que se hablaba, yo lo escuchaba. Dicen, se dice que la disciplina va más allá que tú tengas talento. Cuando tú tienes disciplina, tú logras lo que quieres. Sí, sí, eso es lógico. Eso es cierto. Eso es cierto. Rudy, Rudy, perdón. ¿Ha tenido algún tipo de acercamiento con la gerencia de las Águilas Ibaeñas? Mira, yo tengo un amigo en las Águilas, que es Luis Polonia. Y siempre yo le he pedido a Dios que quiero verlo como Maniel, dirigiendo a las Águilas Ibaeñas. Y yo sé que lo hace bien. Ha sido con el único. Faltando dos juegos para el último juego de la serie. O sea, dos juegos antes del último juego de la serie del Caribe. Yo voy entrando siempre. Entro por... Por el abonado, o sea, no hago fila. Y ahí me está esperando un señor. Una chacabana también. Me dice que era asistente de... De Winton Chilote Llena. ¡Oh! Es un ícono del deporte. Y más de nosotros las aislas. Él quiere saludarlo. Winton no se sienta abajo. Él se sienta arriba. Allá arriba. Y no dice que en los palcos presidenciales uno... Él se sienta arriba con la gente. Se sienta ahí y yo llego allá. Justamente, por cierto, ese de ellos andaba vestido de águilucho. Me saludó Don Rudy Rosario, el águilucho. Nuestro águilucho. Qué bueno que vino así hoy. Porque yo quería verlo para decirle que, por favor... No me le baje a los colores de nuestras aislas. Súdamele dos rayitas, por favor. Claro, yo lo compré así porque... Después yo le dije, mire, voy a venir vestido de... Con los colores de la bandera porque ya... Estamos unidos todos por una sola causa. Que es Dominicana campeón. Y él lo entendió. Me dijo, sí, sí, sí. Pero al otro día, no cogió mi teléfono. Al otro día me llamó y me dijo... Rudy Rosario, a las dos de la tarde, me dijo... Hay un juego de Colombia y México. De Colombia y Venezuela. Venga para que observemos esos dos equipos. A ver cómo juega el que se va a enfrentar con el equipo dominicano mañana. Y yo fui, aproveché la foto. Duramos más de dos horas juntos ahí, hablando y todo. Eso me hizo sentir muy bien. Qué bueno. Un caballero, un caballero, un caballero. Eso es bueno cuando reconocen tu labor. En el caso tuyo es una labor, como dijiste ahorita, que todo el que tenga un sueño que lo persiga. Porque ahora todo el mundo conoce a Rudy Rosario. Pero hace 20 años atrás nadie sabía quién era Rudy Rosario. Así mismo es. Mira, Pablo Sandoval, un ícono del deporte en Venezuela. Cuarto base de Sinado, una bestia. El panda de los gigantes de San Francisco. En su tiempo. Me mandó a buscar. Eso, mira, yo me engranó. Me dice Chochito. Chochito es un... Sí, sí, Chochito es por... Es por, exactamente. Me dice... Pablo es mi amigo y me está escribiendo que quiere conocerte. Digo, bueno, para mí es un gusto. Venezuela ese día, papá, se acabó el juego. Por cierto, perdió Venezuela. De nosotros. Afuera me saludó. Habló muchísimo conmigo. Me invitó a Venezuela. Que voy a Venezuela pronto. Hablaba muchas cosas. Sí, así, tú vas bien. Tú vas bien, tú vas bien. Pero déjame decirte esto. Yo me... No te voy a decir que lo conocía. Lo conocí en el play. A Ramón Hipólito, hijo. Qué tipo más decente. Hijo de Hipólito Mejía. Ok. Él baja donde mí. Me dice, tú vas bien, Aguilucho. Tú vas bien. Pero cuando yo le miro la cara, digo... Pero tú tienes que hacer familia de Hipólito. Yo soy Ramón Hipólito. Quiero una foto contigo. Mis padres... Mis padres gozan cuando te ven metido. Te elogian la decencia tuya. Eso me hizo sentir muy bien. En cada juego, él iba a saludarme de abajo. Tú marcaste pautas, como dicen. Ahorita me envió un amigo mío de aquí, de los Estados Unidos. El señor Don Johnny Trujillo, que trabaja con los toros del este allá. Y trabaja con los mails de Nueva York aquí. Ese es mi hermano. Ahorita me envió una foto tuya cuando vio que te iba a entrevistar. Sí, el recuerdo... Mira que yo siempre me gusta el estilo de él. Creo que es cubano. Sí, cubano o dominicano. Ah, ok, ok. El corazón de él es dominicano. Johnny Trujillo, que Dios lo bendiga. Tremendo ser humano. Ay, sí, sí. Yo me sentí muy bien cuando él me dio una foto. Y ahí me llevó una entrevista. Yo tengo la foto también, que la voy a subir. Yo la tengo. Y si acaso es otra diferente, pues yo te la hago llegar. Ah, pues me la llegué. Y un saludo a Johnny Trujillo. Me gustó. Me gustó como me trató. De una vez. Fue poco, 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 poco segundo. Pero me sentí familiarizado de una vez. Mira que mi hermano, que tú vas bien que tú yendo. Eso te hace incentiva. Johnny Trujillo es humildad. Demasiada humildad para una sola persona, como yo digo. Así mismo es, así mismo es. Rudy, ¿cómo te sientes tú? Ahora mismo, la posición que te encuentras. Pero a la vez, tú eres promotor artístico. ¿Cómo te sientes tú ahora desempeñando esa función? Me siento, me siento mejor. Me estoy desenvolviendo mejor. Y Modeta y aparte, han aparecido mucho, mucho, mucho trabajo. A través de los medios que yo he visitado. Y que se dieron cuenta que yo soy el man y el de audio invencible. Que soy el showman. En cinco minutos se coge el escenario para él. Se familiariza con la gente al instante, al instante. Y si supiera que sí, que muy bien. En lo económico y en lo personal y en lo espiritual. Muy bien, porque me llama mucha gente. Una fiesta para con lo invencible, esto y esto. Es muy importante. Es que el hombre hace un show que vale la pena. Que no todo el mundo lo hace, ¿entiendes? Así mismo es. El amigo de Nación, MVP es. Edward, sí. Él lo entrevistó, él lo entrevistó en Nueva York. Sí, sí, sí. Recuerdo yo, esa vez yo vivía en Cleveland. Nosotros pasamos la información. Y fue una tremenda entrevista. Sí, recuerdo. Qué bien, qué bien. Y tu pelotero favorito. Luis Polón. Luis Polón. Es que siguen llamando. Esto es en vivo, esto es en vivo. Señores, estamos en vivo. Por favor, sigan viendo la entrevista. Béisbol Caliente RD. Con el ícono de las Águilas Ibaeñas. Rudy Rosario. Señores, sigan viendo la entrevista. Y luego, cuando terminemos, por favor, llámenlo, que le están tumbando la entrevista. Por favor. Exacto, exacto. ¿Qué opina Rudy Rosario de Héctor Acosta, el Torito? Una persona decente, trabajadora, exitosa. En la pelota, es un fucú. Un saco de sal. Por una persona muy respetuosa. A quien yo admiro mucho. Él quiso echarme esa carga a mí de fucú. Pero lo hizo de una forma decente. Y yo lo entiendo. Esa es su diligencia. Esa es su diligencia. Quería darme ese apodo. Digo, no. No, usted equivocó. Usted es su cucú. Es una bendición. Pero Héctor Acosta es un hombrecitoso. Una bendición. Y yo sé que él hacía todo eso para mantener la dinámica, alegría. No nada personal. No nada personal. ¿Quién ha traído más suerte a las águilas ibaeñas? ¿Héctor Acosta, el Torito o Rudy Rosario? No, pero no compare eso. Fácilmente se te va la luz ahí. Tú mencionamos ese fucú ahí. Cuando viene, se te va el internet. Juan Rosario, mi primo. Tú sabes que hay varios peloteros de las águilas ibaeñas, incluyendo el capitán, Juan Carlos. Juan Carlos Pérez. Pérez. Que, no sé, ellos creen en esa cosa de la cábala y ese tipo de cosas. Juan Carlos Pérez ha dado varias declaraciones donde él le echa la culpa a varias personalidades de que no le traen buena vibra a las águilas ibaeñas. Ese tipo de persona yo lo califico como mente estrecha. ¿Qué poder tendrá un fanático de incidirle en un juego positivo o negativo? ¿Y él es el que está pichando? ¿Él es el que está quechando? ¿Él es el que está bateando? ¿O dándole la estrategia? No. Las águilas no eran competitivas en esta temporada. Uno iba al play porque uno era el lucho de corazón. Íbano a darle apoyo. Por las águilas del primer lugar, yo sabía que no era competitiva. No, no era competitiva. Tú ves, eso hace un fanático realista. Rudy, ¿qué opinas tú de Chochito Sport? Un gran hombre. Un gran hombre que yo creo que fue una bendición que Dios me hizo conocerlo. Un tipo de corazón grande, tipo accesible, de que tú lo conoces. Ese Chochito, 15 días antes de venir aquí al país, me contactó por las redes, por íntegra. Me dijo, pana mío, voy para la serie del Caribe. Me dijo, pues yo, un gusto yo compartir contigo. Sí, quiero que me busques al aeropuerto. Lo busqué al aeropuerto, lo llevé a varios sitios de aquí. Lo puse a comer guinea así marrona. No dije guinea esa grita que venden, sí marrona. Que me la trajeron allá del campo. Sí marrona. Me dijo que fue una de las mejores comidas que él ha comido en su vida. Es una gran persona, Chochito, una gran persona. Estamos en conversación ahí para ser socio. Por eso detalles saldrán más adelante. ¿Socio en negocio allá en la República Dominicana? Sí, exactamente, sí. Él quiere invertir aquí. Y yo soy un hombre de negocio. Y con gente así como él, me cayó bien. Es una bendición para mí. Según tus propias palabras, y si quieres la contesta, porque te puede meter en problemas, ¿quién es el mejor narrador de la pelota dominicana? Mira, yo no estamos en fanatismo ya. Para mí, para mí. Franklin Mirabal. A Franklin hay que darse. Franklin anima. Franklin intimida a los fanáticos contrarios que están jugando con el ISEI, que es su equipo. Entonces, lo de Pedro es de Pedro, de César es de César. Mira, que él no habla así de mí. Cuando yo llego al play, se le meten unos nervios. ¿Qué hay un infiltrado? ¿Qué hay esto? Yo puedo ir al play, vestido como yo quiera. Claro. Pero para mí, el mejor, Franklin Mirabal, para mí, una marca país. ¿Cómo te llevas con él? ¿Cómo te trata él? No. Primera vez que lo conozco. Fue un juego ahí. Él bajó a saludarme, muy decente. Compartimos con Chochito de Paul. Una estrella. En los tres días que yo pude tener el roce con él, una estrella. Una estrella. Déjame decirte, para mí es lo mismo que tú dices. El fanatismo hay que dejarlo aparte. Franklin Mirabal le inyecta ese sazón dominicano. Me dijo María García que si yo estoy loco, que Franklin es un viejo loco. No, no, pero ustedes pueden tener su criterio. Estoy hablando, me lo preguntan en el mismo personaje y tengo que decir lo que yo siento. Exacto. Cada cual tiene su propia opinión. Claro. Aparte de los fanáticos de las Águilas Ibaeñas, ¿cuáles fanáticos de los demás equipos te tratan mejor? De los estadios. Bueno, en los estadios, que yo visité la gente de Estrellas, que es gente más decente, la fanaticada, ¿qué le digo? Es diferente, es diferente a los demás fanáticos. Donde allí dijeron que me sacaron a mí, los de Estrellitas, eso es mentira. Eso es mentira. Rudy, ¿cómo viste tú el rendimiento del equipo de la República Dominicana en la pasada serie del Caribe? Pérrimo. Pérrimo, por lo menos lo... ¿Qué más? Malo. Ganaban juegos ahí de... que no era el béisbol que ellos jugaban en la serie final. Yo fui a palpar un juego de Estrellas y los gigantes a San Pedro y fue a San Francisco. Porque no me contuve, había ido a un juego por televisión y pude notar en ello que estaban jugando un béisbol que no había que envidiarle nada a un juego de grande liga. Y por eso en mi visita allí a San Pedro y a San Francisco Macorís. Yo dije que si los gigantes jugaban un béisbol como lo jugaban en la serie final, Dominicana, sin duda, iba a ser campeón. Pero no, no lo jugaron así. No sé si hubo falta de estrategia. Para mí lo hubo. Porque yo vi un juego perdiendo por una carrera dos a una. Juan Francisco en el octavo inning base llena el pitcher viene de dar una cuarta por bola y le lanza dos bolas a Juan Francisco. Porque uno tiene su estrategia uno tiene veintitantos años viendo el play. ¿Usted cree que no era justo de él perder otro lanzamiento? Recuerdo como ahora ese día sin tanto. Dios santo aunque él tuviera blu verde entonces la culpa que ya será él porque él sabe que era una persona vulnerable como lo sabemos todo el mundo para hacer contacto con la bola si la agarra la botó. Pero estamos perdiendo por una carrera. Estamos en el octavo inning y está base llena y ese pinche le ha tirado cuatro o seis bolas consecutivas. Esperan que sea una bola más y por cierto fue una bola alta que eso fue un bolón que se notó que se notó que se notó si los recuerdo ahora si tú me dices a mí que estábamos perdiendo por cinco carreras puede por una carrera por la mínima y estamos en el octavo lo mismo que te dije el béisbol de ahora y el anterior no es lo mismo exactamente hay una regla ahí pero qué regla eso se llama estrategia momentánea exacto para eso no es que se magie ¿crees tú justo que los fanáticos de la República Dominicana estén culpando a Luis Ureta porque perdimos porque perdió la República Dominicana ¿crees tú justo que lo estén culpando a él? Mira yo creo que que sí yo creo que sí porque que ahí nosotros los fanáticos pudimos palpar muchas jugadas que no había que hacer más ni para para tú darte cuenta que estaba mala entonces yo creo que sí no es que porque es colombiano y que porque eso eso no porque a él le conviene escoger su fama y su ganar pero sí hizo mucho mucho error ahí que uno yo como fanático que tengo mi estrategia eran 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 notorias ¿tú crees que él debió sentar a Marcelo Zuna? por lo menos por un juego debió hacerlo Marcelo 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 Zuna tremendo pero no hizo nada en esta en esta en esta en esta en este Caribe entonces él debió sentarlo a hacer por un juego a ver cómo cambiaba la suerte porque él tenía muchos bateadores ahí sentados entonces esos bate que estaban congelados él debió ir cambiándolo rotándolo tenía muchachos jóvenes ahí con deseo de jugar con deseo con deseo de jugar claro claro es más él pudo cambiar todavía a Marcelo Zuna en el en el en el noveno no no Marcelo Zuna él debió jugar se le cambiaron los tres bateadores ¿qué opinión merece Robinson Cano de su participación en la serie del Caribe? ese hombre se echó la serie del Caribe entera tremendo oportuno pelotero que pesa lo que vale mira que no es de mi equipo pero te dije que no estaba en un equipo ahí pero ese hombre en los momentos que se necesitaba en ese momento hacía contacto con la pelota Rudy ya casi estamos terminando ¿podrías tú por favor invitar a todos tus seguidores a que nos den seguimiento en nuestra plataforma de Instagram en nuestro canal de YouTube que esta entrevista va para YouTube Béisbol Caliente RD por favor adelante Rudy claro buena noche a mis amigos a todos mis amigos no les voy a decir seguidores porque solamente se sigue a Dios pero buena noche a mis amigos por favor sigan esta página basquetbol como dice ahí Béisbol Caliente RD Béisbol Caliente RD vamos a apoyar a un dominicano que está radicado en la Florida vamos a ver esta entrevista vamos a a unirnos a él vamos a seguirlo en el canal de YouTube en el canal de YouTube exactamente vamos a seguirlo en el canal de YouTube se los pide a Rudy Rosario su alinucho el alinucho más exitoso Rudy y también como te dije cuando hemos hablado el canal de YouTube tuyo si necesita de nuestro apoyo si necesita de que te olvidemos perdón que te ayudemos porque Eduard me está escribiendo aquí no olvides Pedro por favor Eduard me está escribiendo algo hay de olvidar Eduard repítame que no no pude ver señores Eduard Ventura de Nación MP Rudy si necesita nuestro apoyo en tu canal de YouTube cualquier ayuda cualquier asistencia estamos aquí abiertos hermano para ti también muchas gracias muchas gracias hermano que de hecho te conviene de gran manera abrir tu canal de YouTube te conviene yo lo tengo abierto tengo más de tres años con él si me encuentra dedicarle tiempo y subirle contenido pero si yo lo tengo hay que darle hay que darle a los fanáticos lo que quieren y usted ya es una insignia dominicana una persona la cual nosotros aquí en los Estados Unidos admiramos respetamos tu personalidad tu educación tú sabes tu alto nivel como tú te desenvuelves en los medios y ese mensaje que tú le llevas a la juventud muchas gracias hermano muchas gracias eso me hace sentir bien que gente como usted me incentiven de esa manera Maiko espérame ya un par de minutos ese Maiko que está ahí abajo esperándonos Maiko dame un par de segundos Maiko faltan 10 minutos Rudy un mensaje para la juventud dominicana Maiko sube Maiko sube toca el timbre sube que le puedo decir yo a la juventud que acitan al play que se alejen de lo vicio que no se van a arrepentir visitando los estadios eso siente una emoción que eso es increíble usted codiase con su gente pero que lo hagan de una forma decente como creo yo que lo estoy haciendo que intentaron dame cuerda y no lo felicitaba Fuku un abrazo hermano tranquilo y ellos mismos usted usted se decente entonces que le digo que vamos a seguir apoyando al deporte que es el mayor pasatiempo que tenemos aquí en dominicana Rudy por favor envíame un mensaje a Adalí Rosario perdón que estaba escuchando ahí envíame un mensaje por favor a Adalí Rosario Adalí prima mía prima mía es mi hija Adalí Rosario mi prima prima que papá Dios me la bendiga siempre que papá Dios me la colme de bendiciones y me la dé y me la dé muchos años de vida en salud espérese que hay más Jair y Rosario que están conectadas y lo están pidiendo no quiero problemas Jair y Rosario mi prima espero que papá Dios te siga bendiciendo como lo he hecho hasta ahora Jair y Rosario Jair y Rosario Jair y mi primo que papá Dios te mantenga vivo a ti y a tu padre para que tu padre vea realizar tu sueño le gusta el béisbol le gusta el béisbol estamos trabajando vamos a ser los peloteros vamos a trabajar vamos a trabajar Jair a Pineda Jair a Pineda mi prima mi prima bendiciones prima que papá Dios la colme de bendiciones Rudy antes de irnos quieren ver el closet me está todo el mundo escribiendo que quieren ver el closet y son tu gente son tu familia todo el mundo ahí mira déjame cambiarte la cámara porque voy como voy de viaje si mira ya tengo ya tengo la tengo la maleta ahí mira esas son las ropas que voy a voy a exhibir allá pero mi mi orkin closet este mira wow señores ahí lo tienen Rudy Rosario el fanático número uno de las águilas ibaeñas un personaje ícono del béisbol dominicano todo eso es chaqueta wow ese también es mío y tuve que coger otro closet wow de las otras habitaciones cuando yo cuando yo compro una camisa yo 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 saco una y la doy eso está bien eso Dios te lo multiplica los zapatos son por aquí llegan hasta allá wow hay una cuanta marquita media media costosa si 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 como para allá lejísimo así también tengo aquí están todas mis todas mis ropas interiores para mí solamente existe una sola ropa de color interior que es blanca ok no no van a encontrar un pan transito porque estoy en el río no blanca yo si voy para el río compro un traje de baño blanca ya que están ya que están ya pueden ver mi pequeña habitación mi humilde habitación esta es mi habitación hermano Rudy nada mi hermano te deseo no no déjame también enseñarte mi baño yo me baño ya 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 es demasiado bueno señores ahí lo tienen Rudy Rosario nos presenta su habitación su closet su baño Rudy Rosario que Dios me lo siga bendiciendo lluvia de bendiciones para usted toda su familia que papá Dios le dé mucha salud que es lo que importa es lo principal que Dios lo come de bendiciones estamos aquí a la orden en Florida Béisbol Caliente RD es suyo mi primo Pedro Rosario humildemente Rudy Rosario aquí con todos ustedes señores esto es algo bonito esto es una bendición de Dios que no ha permitido compartir esta casi ya esta hora por favor recuerden Béisbol Caliente RD Nación MVP viernes y sábado Nación MVP con Eduard Ventura Béisbol Caliente RD con Pedro Rosario desde New York y de Florida viernes y sábado a las 7 de la noche señores suscríbanse a nuestros canales de YouTube Rudy cualquier cosa mi hermano que usted necesite de nosotros estamos a sus órdenes mi hermano Dios lo bendiga y despídase muchas gracias muchas gracias hermano me voy a despedir mire le voy a mostrar mi casa mi humilde casa mire 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 de que color es esa flor hasta las flores mirelo ahí mire wow aquí voy a al balcón usted usted hizo ahí un error usted enseñó un poquito los muebles que tienen azul Rudy no quería enseñarlo pero salió así hermano yo le me despido saludando a la a la fanaticada del Lidón especialmente a la familia de Lucha bueno Rudy que Dios te bendiga a ti a todos los tuyos gracias de todo corazón nuevamente y que más te puedo decir señores a ustedes por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube compartan nuestros videos dejen sus comentarios y opriman la campanita de notificación esto va para YouTube una entrevista como solo Rudy lo sabe hacer y como solo Pedro Rosario de Béisbol Caliente lo sabe hacer de Rudy Rosario Pedro Rosario Béisbol Caliente Dios te bendiga Rudy gracias mi hermano adiós hermano Maiko ven Maiko ven un saludo un saludo He he he.